Corrección, está a mil novecientos metros Tango cayó No, era guache, iba un vato Le voy a dar Era el primer putazo, es para pendejarlos, güey Y el segundo, pues nomás es para mandarlos a su cara Bueno, le dio de cagada Pero de huevos que no le doy el segundo Bueno, ahora tampoco Pero ya llevo más tiempo Profundo Guachate esto nada más, asómate Yo solamente dije que sería uno Pero ese uno se ha convertido en otro Y otro Y otro Por favor, que alguien me ayude Nada más, güey, íralo ¡Árale, su pinche madre! ¡Para que se asoma, pendejo! Yo de mi carita, fachera, facherita Oye, estoy Listas, y ya me siento bien viril Que diga Mamá tiene esta frase que dice ¡Cómpratelo! ¡Uno de estos, güey! ¡Hala, verga, le di! ¡Me mame, me mame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!